Queremos compartir esta noticia que tiene que ver con gimnasia deportiva. El fin de semana, si estuviste en las inmediaciones de lo que es la parte de la pileta de central, la parte del quincho, habrás visto muchísimos autos. Bueno, viste muchísimos autos porque la concurrencia que hubo en este torneo, en este encuentro de gimnasia deportiva fue muy, pero muy grande. Vimos muchísima gente y eso que nosotros fuimos a hacer algunas imágenes cuando ya el torneo estaba bastante arrancado, de hecho creo que estábamos cerca del final, pero realmente muchísima gente la que estuvo presente el pasado sábado en el gimnasio Mario Chefa Palacio, en este segundo torneo recreativo o encuentro recreativo que organizaron desde su comisión de gimnasia deportiva del Club Central San Carlos. Hoy vamos a ver si podemos hacer una nota con las chicas de gimnasia deportiva y en central con las profes para que nos comenten un poco más de detalles, pero te contamos que por lo pronto sí sabemos que han participado en total 360 gimnastas, 360 gimnastas, una barbaridad de estos clubes, del Club Central, por supuesto las y los locales, Club Deportivo Unión Progresista, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Libertad de San Jerónimo, el Club Loyola de Santo Tomé, el Club Saltos de la Ciudad de Galvez, el Club Mineral de la Ciudad de Santa Fe y el Club Puente del Sol de la Ciudad de Coronda. Todos estos clubes han participado, han venido aquí a San Carlos, bueno, en el caso de Central por supuesto era el Club Anfitrión y en el caso del Deport no tuvieron que moverse mucho, pero después el resto de los clubes han venido para participar de este torneo, de este encuentro. Como vemos en las imágenes, las nenas y los nenes se movieron por los distintos aparatos, hay algunos que son un poco más fáciles, por así decirlo, para uno que lo ve, por supuesto, para uno que lo ve son fáciles, realmente uno ya a esta edad ya le podría costar incluso tirarse en una colchoneta, pero para los nenes digo, hay algunos aparatos que son un poco más fáciles para ellos y otros que son un poco más complejos, así que, pero siempre con la ayuda de las profes y de los profes pueden sacar adelante todas estas actividades, así que bueno, felicitamos a la gente de Central por organizar otra vez este encuentro, porque repito, realmente vi muchísima gente y también vi muchas repercusiones en las redes sociales, siempre uno el fin de semana, que por ahí tiene un poco más de tiempo, mira bastante las redes sociales, mira un poco Instagram y siempre ve muchas historias de nenes con sus diplomas, justamente con familiares orgullosos de la participación del nene, de la nena en estos eventos y no es para menos. Y todo esto fue gracias al esfuerzo de muchísima gente de Central que trabajó para que todo eso pueda suceder. Así que felicitamos a las chicas de gimnasia deportiva del Club Central San Carlos por la organización de este torneo.